Bueno, ¿cómo te va en el negocio? Me va bien, no me quejo, gracias a Dios. Todo me ha salido bien este año. Y, ¿cómo están los ventos de este rato? Bueno, en cuestión de la naranja está un poquito escaso, pero está el precio mejor. Más escasez, más precio. Estamos mandando el chiclayo una vez o dos veces por semana. Y, cuéntame, ¿qué planes tienes para el futuro? Bueno, en la naranja estamos nosotros, como la edad de mi niña, casi siete años. Pero es mayormente mi esposo, más el que, porque él va a las chacas, todo. Yo estoy con los niños, pero sí le ayudo. Estaba el almuerzo de la gente, todo. Pero yo quisiera tener algo muy aparte mío, ¿no? Poner por ejemplo, una juguería, una pollería. Pero antes de eso, quiero comprarme una sal chupantera. Hasta poder tener un local, por mientras estar en mi casa, vendiendo, ¿no? Ese es el proyecto que yo tengo. Bueno, buena suerte. Ojalá, Dios quiera. La Manuela me apoye. Muchas gracias. Gracias a usted también. Gracias. Gracias.